Buenos días y bienvenidos a este nuevo vídeo. Vamos a hacer un vídeo cortito acerca de algunos cambios súper interesantes que han ocurrido en los últimos días en GitHub. Hay dos cosas que les quiero decir de GitHub. Hoy, 13 de agosto, han dado de baja la posibilidad de conectarse a través de usuario y password. Si ustedes estaban usando ya en todos los lugares donde lo usan o de todos los software desde donde se están conectando a GitHub, van a tener problemas. Si ustedes estaban usando SSH, por ejemplo, como manera de autenticación, como muestro en algunos vídeos de acá de la parte de Git y de control de versiones, no van a tener problema, no van a notar ninguna diferencia. Pero para los que se estuvieran conectando a través de usuario y password, van a ver que les salta un error que les dice que eso ya no está permitido. Por ejemplo, si están usando SourceTree o cualquier otra UI para manejar Git, o incluso si están desde la consola, les va a salir un mensaje que les dice que ya no pueden hacerlo a través de usuario y password. ¿Cómo solucionamos esto? Bueno, como les decía, SSH no está alcanzado por esto, así que si están usando SSH como manera de autenticación, están bien. Entonces, lo que les pide ahora es que se autentiquen usando SSH. Eso lo pueden ver en mis vídeos de Git o con un Personal Access Token. Entonces, les voy a mostrar cómo es que se sacan estos tokens. Tenemos que venir a nuestro perfil, vamos a Settings, si lo tienen en español va a ser diferente, pero va a ser, supongo, configuración, la verdad que no sé. Settings, ¿sí? Y acá van a ver Developer Settings, ¿sí? Que sería algo así como opciones de desarrollador. Bueno, entonces, entran ahí y van a ver Personal Access Tokens. Personal Access Tokens, entran en esto, ven que yo ya tengo uno que generé alguna vez para hacer algún trabajo y pueden darle acá a Generate New Token o Generar Nuevo Token. Si no se asusten por la palabra token, si no la conocen, es simplemente una cadena de caracteres que sirve hace las veces de password en este caso, ¿sí? Entonces, ustedes le van a poner un nombre, por ejemplo, My Token, por ejemplo, o lo que quieran, lo que quieran para identificar este token en particular. ¿Y por qué les digo este token en particular? Porque los tokens, al contrario que el password que ustedes usaban con su usuario, tienen fecha de vencimiento, ¿sí? Entonces, ustedes acá le van a poder poner cualquier fecha de vencimiento que quieran. Yo les podría poner que, por ejemplo, el 15, perdón, eso era el mes, así que vamos a poner el mes 8, el día 15 de 2021, que este token venza, ¿sí? Ya no se puede usar. ¿Y qué otra cosa tienen como ventaja? Que está muy interesante. Ustedes recuerdan que con usuario y password podían hacer cualquier cosa. Entonces, con los tokens, ustedes pueden dar, además de la fecha de expiración, le pueden decir a qué tienen acceso. Y ven acá, tienen un montón de opciones para, cada una está explicada, no las voy a explicar una por una, pero cada una es un acceso diferente. Hacer distintas cosas sobre los repositorios. ¿Está bien? Entonces, si ustedes le dan así, esto es full control. Digamos, si ustedes cliquean en repo, le están dando a ese token o a quien use ese token para autenticarse, ya sea un software o ustedes mismos por alguna razón, le están dando acceso full a todos sus repositorios públicos, privados, lo que sea. Así que, tengan cuidado y fíjense si realmente quieren hacer eso. Esto también les permite, esta forma de atomizar los accesos que dan, les permite generar tokens para personas a las que ustedes quieren darle algún acceso particular, pero no todo, no full, a sus repositorios. Entonces, directamente, por ejemplo, si yo genero este para que se venza mañana y para que sea válido hasta mañana, y para que tenga full acceso, voy a venir acá, generate token, y fíjense que acá me generó este token. Tengan cuidado con esto, porque tienen que copiarlo, ¿sí? No hay forma de volver a ver esta cadena de caracteres. Esta cadena de caracteres que sale acá, se los va a mostrar por única vez en este momento, ¿sí? Por ejemplo, yo la puedo copiar, vengo al notepad, me la copio, bueno, el notepad me apareció por allá en otra pantalla, pero ven, me la copié, ¿sí? Y voy a ir para atrás. Por ejemplo, de nuevo, vamos a entrar desde nuevo, de nuevo, settings, developer settings, vamos a entrar a personal access token, y acá me dice my token, tiene este permiso, digamos, el permiso repo que me da acceso full, y expira mañana, pero no lo puedo ver en ningún lado, no hay forma de acceder a esto. Lo único que puedo hacer es borrarlo, ya lo voy a borrar en cuanto termine este video, pero si no me la noté como ahora acá, ya no lo puedo ver. Tengan cuidado con eso, guárdenselo. Lo genera, lo mantiene GitHub hasta el día que es su fecha de vencimiento, pero no lo pueden ver de nuevo. Tengan mucho cuidado con eso. Otra cosa interesante de GitHub, porque les dije que les iba a dar un par de noticias acerca de GitHub, es que, por ejemplo, vamos a mis repositorios, si ustedes viajan a uno de sus repositorios, por ejemplo, este que es el último que he estado tocando, que forma parte de uno de los videos que hice hace poco, y apretan, escuchen esto, simplemente tienen que agarrar el teclado y apretar el punto. Miren lo que pasa, pura magia de Microsoft. Alguien que yo sé se va a enojar con eso. Que no es muy fanático de Microsoft. Pero fíjense esto, ¿reconocen esta interfaz? Sí, antes que saliera, se los pregunté, seguramente la reconocieron. Esto es Visual Studio Code, y está corriendo en mi navegador. Es Visual Studio Code web, digamos. Entonces yo puedo editar cualquier cosa, seguramente si vieron el video del contador de tantos para ping pong, ya saben qué es esto, ya lo conocen, digamos. Sí, yo puedo editar acá, directamente. Es buenísimo. Y considerando que acá tengo control de versiones, esto es fantástico. Yo podría hacer cambios y comitirlos directamente desde la web. ¿Qué es lo único malo que vi de esto? Malo. Entre comillas. Esto es una herramienta espectacular. Ustedes van a poder hacer pequeños cambios directamente desde el repo en la web, usando nuestro editor de código preferido, que es Visual Studio Code. O al menos es mi preferido. Que por ejemplo, si yo digo Platformio, porque ven que acá no me aparece el icono de Platformio. Entonces yo si vengo y busco Platformio, porque digo, bueno, lo voy a instalar. Voy a instalar Platformio en la web. Y si se meten para acá, van a ver que dice que el ID Platformio, la extensión esta de Platformio, no está disponible para Visual Studio Code web. Bueno, es una pena que no esté disponible, pero sigue siendo una herramienta espectacular. Acuérdense, solamente estando en un repositorio de ustedes, apretando el punto. Listo. Ya está. Se abre todo. Y lo que también enseguida quise revisar era si Copilot estaba disponible y me pasa lo mismo. Entró Copilot y me dice que Copilot no está disponible esta extensión para la web. Por supuesto, yo lo sigo usando. Habrán visto mi video, que estaba muy emocionado y que no me han dado el teclado. Lo sigo usando, por supuesto, en Visual Studio Code Desktop. Por último, les quería mostrar que esto es GitLab y les quería mostrar que acá también ustedes en GitLab pueden sacar los Personal Access Tokens. Ya lo tuve que usar un par de veces, así que no quería terminar este video sin mostrarles cómo se hace también en GitLab. Ustedes simplemente tienen que ir a Preferencias. Aquí tienen Access Tokens, en esta barrita a la izquierda. Y le van a dar un nombre, como en el caso de GitHub. Le van a decir qué día quieren que expire. Vamos a poner lo mismo. Y acá también tienen esto que en GitLab se llaman Scopes. O ámbitos, sería la palabra correcta en español. Tienen las distintas cosas, los distintos accesos que le pueden dar a este token en particular que vence mañana. Por ejemplo, yo le voy a decir API. Esto le concede el acceso a ese token a todo. Es como usar nuestro viejo password que en GitHub no está más disponible, pero GitLab todavía lo deja usar. Así que si lo creamos, nos va a dar de la misma manera, nos va a dar el token. Y acá nos pasa exactamente lo mismo que con GitHub. Si ustedes no lo copian en este momento, en este momento en que lo generaron, nunca más lo van a poder ver. Y lo único que van a poder hacer es borrarlo para que nadie lo use y generar otro nuevo. Pero este token, esta cadena de caracteres que le genera, no está disponible nunca más para ustedes. Y ni para nadie, por supuesto. Es un token que se guarda, por supuesto, en algún server de GitLab y que se usa para autenticarnos, pero que no pueden volver a ver. O sea, en cualquiera de los dos casos, GitHub o GitLab, guárdenlo. Tienen que copiarlo, guardarlo en un lugar seguro, como LastPass o algún manager de contraseñas que ustedes usen, el de su preferencia. Y listo. Esto es muy importante. Luego van a poder usar este token, el token generado, tanto en GitHub como en GitLab, como password. Lo único que tienen que hacer es usar su nombre de usuario y como password este token. Y eso es todo. Así que bueno, los dejo ahí. Este video ha sido cortito. Espero que les haya gustado y nos encontramos en algún próximo video. ¡Gracias! Gracias por ver el video.